Soy Raquel Hijo Neira, profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y directora del Máster en Competencia Digital Docente y Pensamiento Computacional. Si eres un futuro profesor o estás en activo, sabrás que ser competente digitalmente es un imperativo curricular que tiene varios fines y contextos, como ciudadanos, como docente para preparar y desarrollar la labor de enseñar a tus alumnos y para llevar a cabo las tareas administrativas en el centro educativo. Por otro lado, es conveniente que como profesor tengas una formación básica en programación para poder desarrollar una labor docente basada en las TIC. Como respuesta a estas necesidades, la Universidad Rey Juan Carlos ofrece un itinerario formativo conjunto entre competencia digital docente e informática, basada en el marco común de competencia digital docente, publicado en el BOE en julio de 2020. Además, recibirás una formación que te asegura la adquisición de conocimientos y destrezas básicas en programación, dando así cumplimiento a los objetivos y líneas de actuación propuestas por dicho marco y reforzando una de las áreas de profesionalización docente más demandadas en la actualidad. El profesorado del máster es multidisciplinar. Todos cuentan con amplia experiencia docente en los grados de educación infantil y primaria, en el máster en formación del profesorado de educación secundaria y en los grados de informática. También en investigación en aprendizaje de la programación y en formación para la docencia y la preparación de material docente online. Este equipo está dispuesto a brindarte las herramientas necesarias para que tras tu proceso formativo en tu ejercicio profesional puedas dedicarte a ser docente en todos los niveles y etapas educativos en el ámbito de la educación no formal, coordinador TIC, creador de materiales educativos digitales, asesor, orientador y formador de directivos y profesores en competencia digital docente, creador de juegos educativos para la enseñanza de cualquier materia matemáticas, ciencias, lengua, docente de primaria y secundaria en programación en lenguajes visuales como Scratch o visuales para dispositivos móviles con App Inventor, programador o docente de programación, en lenguajes textuales tipo Processing, Python o programador web. El máster se imparte en modalidad a distancia con el fin de que puedas compatibilizar tu formación con el desarrollo de tu labor profesional. A través del aula virtual dispondrás de un espacio de comunicación y recibirás asistencia personalizada durante todo el curso. Finalmente, te invito a contactar conmigo para resolver cualquier duda que tengas al respecto.